Seguimos aquí en la agenda de género y vamos a hablar de Hay Mujeres y para eso es que tenemos invitada a la empresaria regionalista de Ballenar y directora ejecutiva de Hay Mujeres, May Mie Chan, que es Hay Mujeres. Hay Mujeres hoy día es una fundación. Nuestra fundación nació al final del 2013 con Cooperación Noruega y esto fue a partir de la inquietud de María de los Ángeles Fernández, ella es cientista política que ya no vive en Chile. Hay Mujeres nace diciendo sí, hay mujeres expertas, hay mujeres que sí pueden hacer cuenta de información, hay mujeres que sí pueden consultarse en paneles, seminarios, en la radio, en la esfera pública, que es el espacio donde se toman las decisiones futuras, donde las mujeres se visibilizan tanto para entrar en el mundo de la política, para acceder a cargos de alta dirección, está todo vinculado con la visibilidad de las mujeres en la esfera pública. Esto no lo podemos hacer solos. La inclusión de los hombres, no solo para la visibilidad de las mujeres en la esfera pública, sino que para poder acostarte en cualquier área, es siempre más. Mi compromiso como embajador fue a ser mujeres, y en realidad como embajador australiano. Nunca me ha dejado de sorprender que siga existiendo un menoscabo en el espacio de las mujeres. El sesgo en eso es sorprender que las mejores directoras son ustedes. Mujeres expertas en sus áreas que van desde la geología hasta las ciencias sociales, llegaron aquí a TVN para vivir una experiencia televisiva. Esta iniciativa a nosotros se nos ocurre viendo que ya existe en otro país como en el Reino Unido. Básicamente mujeres que vienen del mundo académico para incluirlas en la conformación del debate y de la opinión pública. Yo creo que instancias como estas son las que le dan el sentido a la televisión nacional. Es lo que la televisión nacional yo creo que tiene que ser. Hay mujeres que tienen voz, hay mujeres que tienen energía, hay mujeres que tienen experiencia, y hay mujeres que tienen un relato que decirle a la sociedad. Y eso como país, como patria, nos hace muy bien. Hola, muy buenas tardes. Quiero saludar al público que se une a este evento y que acudió al llamado de este seminario en medio de una pandemia mundial y con una amplia oferta de eventos online. Es por esto que les damos las gracias especiales por tomarse el tiempo de acompañarnos. Saludamos y agradecemos la presencia a embajadores hay mujeres, expertas de nuestra red, académicos y alumnos, amigos y amigas de nuestra fundación, y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Saludamos a María de los Ángeles Fernández, fundadora y presidenta de Mujeres, quien desde España está conectada también el día de hoy. Agradecemos a Andrés Coe, que desde Francia está en los controles de la transmisión, a Javier Sepúlveda y todo el equipo de ayudantes que están colaborando para que el éxito de esta conferencia sea una realidad. Agradecemos al Centro de Estudios de la Universidad de Concepción por patrocinar y organizar en conjunto este importante evento y damos las gracias a Paulina Astrosa y Lucía Damert, ambas expertas de la red hay mujeres con quienes iniciamos el año 2019 con un excelente evento en el Centro Cultural GAM, llamado Hay Mujeres Internacional, que tuvo gran éxito y es por este motivo y dada la contingencia actual que quisimos replicar la experiencia para escuchar el análisis de dos mujeres reconocidas nacional e internacionalmente por su expertisa en política internacional. Como directora ejecutiva de Hay Mujeres, deseo compartir mi alegría por este importante evento que se enmarca en la misión de nuestra fundación. En Hay Mujeres estamos trabajando desde el año 2013 promoviendo la voz pública de las mujeres como una dimensión de su liderazgo y orgullosamente contamos con la inclusión de los hombres en esta misión, tanto en su directorio, consejo asesor y en la figura de embajadores Hay Mujeres. Dejo con ustedes y también agradecemos especialmente al moderador de este evento, don Patricio López, destacado periodista, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso y director de la radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias. Gracias, Maytín. Bueno, saludar a todas y todos quienes están a esta hora incorporándose a esta transmisión, a esta conversación. Si probablemente nos hubiéramos preguntado hace tres meses atrás si íbamos a organizar una actividad de esta manera, probablemente nos hubiéramos dicho que es imposible. Y claro, estamos viviendo una experiencia que biográficamente es inédita, pero que probablemente es inédita también en la historia institucional de los países. No nos había tocado una pandemia en un mundo globalizado. Hay quienes, además desde el punto de vista económico, comparan lo que está ocurriendo con la crisis de 1929 y hay algunas proyecciones que dicen que va a ser todavía peor. En la biografía del pueblo de Chile está el recuerdo de la crisis de principios de los 80 y hay quienes tienen miedo de que a partir de las proyecciones pueda ser equivalente o peor. En fin, no es fácil para los gobiernos, habría que partir quizás diciendo que ninguno estaba preparado, pero sobre esa base vamos a analizar, haciendo un paralelo entre Europa y América Latina, obviamente con todos los matices que existen al interior de ambos continentes respecto a lo que ha pasado, lo que está pasando y a lo que podría pasar con esta situación que además de crisis sanitaria y social es probablemente la imposición de un cambio epocal. Vamos a saludar a nuestras invitadas conferencistas. Me honra poder acompañarles y moderar esta conversación. En primer lugar a Paulina Estroza. Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo también ya a Lucía, que la veo en la imagen, a Maynie y un gusto de nuevo estar en este Hay Mujeres Internacionales. Sí, Lucía, buenas tardes también. Gracias por participar de esta actividad y gracias por invitarme. No, por favor, Patricio. Es, como siempre, una cosa muy importante estar en estas reuniones. El formidable ejemplo que da Paulina desde Concepción, en un país tan centralista como Chile, yo creo que hay que ratificarlo porque no solamente hay mujeres, sino que también hay mujeres en regiones. Y muchas veces son las tareas que también nos quedan por avanzar. Y, por supuesto, estar contigo en la Universidad de Chile y su radio es siempre un aporte para nosotras. Así que, feliz de estar acá de nuevo, un año después. Sí, pues, bueno, no hubiéramos imaginado jamás que íbamos a estar conversando en estas circunstancias. Es probable que casi todo lo que hablamos el año pasado sea, al menos, un poco impertinente para efectos de lo actual. Así que es como partir de cero. Bueno, quería partir preguntándoles sobre la preparación para la pandemia, ¿no? Yo creo que aquí habría que decir un par de cosas. Primero, que es probable que para Europa haya sido más sorpresivo que para América Latina. De alguna manera, lo que está ocurriendo en América Latina ha sido haber visto antes lo que ocurrió en Europa como si fuera una foto de nuestro futuro, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que es importante como matiz. Pero también en esta preparación previa me gustaría que pudiéramos incorporar algo que no tiene que ver estrictamente con la reacción a la crisis, sino con condiciones previas, ¿no? Y fundamentalmente el rol de los Estados y la importancia del aparato de salud pública en el enfrentamiento de la crisis. Nos habíamos propuesto al principio, aprovechemos de transparentarlo, que como la pandemia cronológicamente partió en Europa y luego fue hacia América Latina, vamos a partir para esos efectos con Paulina y luego vamos viendo cuál es el orden de las intervenciones. Paulina. Gracias, Patricio. Efectivamente, yo creo que es interesante el punto de ver el prepandemia. Si es que estaban o no estaban los estados preparados para lo que se venía y si es que habían habido algunas alertas previas. Lo primero que hay que entender en el caso de la Unión Europea, que ha sido criticada en los medios de comunicación, que ha sido criticada por algunos sectores políticos, fundamentalmente en Europa, sobre todo por la situación en Italia, en España, lo primero es aclarar que la Unión Europea como tal no tiene competencias en materia de salud y en materia de fronteras, que son dos temas muy importantes respecto a la gestión de la pandemia. La Unión Europea en el fondo es un híbrido en el cual hay ciertas competencias que los estados durante todo su proceso de integración han ido transfiriendo a la Unión Europea. Hay algunas competencias que son compartidas, pero hay otras que quedan todavía en el ámbito nacional porque los estados no han querido traspasársela a la Unión. Y son justamente estas dos, lo que es sanidad o salud y lo que dice relación con el control de las fronteras. Entonces, era obvio que la primera respuesta que debía darse a una situación sanitaria era por parte de los estados, porque ellos tienen justamente las herramientas y las competencias para hacerlo. Ahora, si había alertas o no, la verdad es que sí había alertas. Y alertas mundiales no solo para Europa, porque la Organización Mundial de la Salud ya tenía varios informes donde venía previniendo justamente la posibilidad de una pandemia con estas características. Y ahí uno también cabe la pregunta de por qué los estados no hicieron caso justamente a las alertas que ya se estaban emitiendo y para la preparación tanto del sistema sanitario como también a las herramientas económicas con las cuales enfrentar la pandemia. Hay un video que está corriendo ahora, se está haciendo muy viral, del año 2016, 2017 por ahí, de Bill Gates, que junto a Melinda Gates son de los principales contribuyentes al presupuesto de la Organización Mundial de la Salud, en la cual él ya pintaba un panorama respecto a que las amenazas que venían junto a las del cambio climático, por cierto, era la posibilidad de un virus que tuviera las características que si uno ve ahora el video, era como que lo estuviera describiendo. Y él llamaba a los estados a invertir en ciencia, a invertir en innovación, a invertir en los sistemas sanitarios, a prepararse justamente para lo que se venía. Ahora, en el caso de Europa, en los inicios de la integración, o sea, estamos hablando en los años 50, una de las propuestas fue crear una comunidad de sanidad europea, así como se creó la comunidad económica europea, se pensó también en crear una sobre la salud, y se rechazó. Imagínense ustedes lo que habría significado tal vez ahora haber tenido un avance en esta materia. Entonces, las alertas estaban dadas, la respuesta de Europa trató de dar una respuesta coordinada, pero como no tiene competencias, el inicio de los confinamientos, de la estrategia en Europa fueron distintas, así como ahora el desconfinamiento también observamos que está siendo también de alguna manera descoordinado, pese a que Europa recomienda, pero no tiene cómo obligar a los estados a hacerlo porque no tiene la competencia. Sí, bueno, en el fin de febrero, la situación ya estaba un poco descontrolada en Italia y la vida en España era completamente normal, y al cabo de una semana se pasó de algunos casos a una cantidad gigantesca. Bueno, en América Latina, Lucía, y voy a hacer énfasis durante toda esta conversación en esto, hay que hacer matices porque no todos los países funcionan igual, hoy día tenemos el, tengo un reporte de hace una hora donde dice que el único país de América Latina que está entre los doce con mayor cantidad de fallecidos es Brasil, pero sin embargo la OMS ha definido a América Latina como la, o América, como la actual capital de la pandemia, ¿no? Entonces, hay ahí ciertos matices que hay que tener en consideración. Lucía, antes de darte la palabra, y disculpa lo desordenado, pero tengo que hacer mucho énfasis en que tenemos un hashtag, hay mujeres internacional que estamos transmitiendo a través del Facebook del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, que estamos transmitiendo también a través de YouTube, y que por todas esas vías vamos a recibir sus preguntas y comentarios para poder incorporarlos en la parte final de este foro. Ya, corregido el desorden, te doy la palabra. No, por favor, por favor, esto es lo bueno del Zoom que nos permite, o de estas maravillas de la tecnología. A ver, Patricio, sí, América Latina tiene fotos muy distintas. Tú, por un lado, tienes Uruguay, que fue uno de los países donde primero llegaron un par de personas de Europa y esto se esparció más o menos de forma importante, pero lo lograron contener. Pero también es un país de menos de 4 millones de habitantes, ¿cierto? Ese tipo de variables también hay que tenerlas en cuenta. Y después tienes otros países donde, francamente, hay dudas sustantivas sobre la calidad de los datos. Por ejemplo, Ecuador, ¿cierto? Donde por más que se han hablado de cientos, incluso miles de personas que habrían fallecido en Guayaquil, el gobierno sigue hablando de niveles de datos menores. Sin mencionar, por supuesto, Venezuela y Nicaragua, donde el signo de interrogación es gigante respecto a lo que está pasando en esos países. Ahora, respecto a lo que decía Paulina, yo creo que, claro, nosotros vimos la ola venir, pero creo que nadie dimensionó el tamaño de la ola, ¿cierto? Creo que estábamos como pensando que esto tal vez no iba a ser tan grave. Juega un rol muy principal la falta, la irresponsabilidad de Donald Trump y Estados Unidos. Ciertamente, muchos de nuestras políticas y nuestras decisiones, no tanto miran a Europa, sino miran a lo que está diciendo el CDC en Estados Unidos, lo que está diciendo el Ministerio de Salud. Y yo estuve en Estados Unidos hasta marzo, que me tuve que tomar un avión y volver. Y la verdad es que allá el nivel de conciencia social y política sobre estos temas era muy bajo. Entonces, nosotros vimos la ola venir. Y yo te diría que hay cuatro cosas que han desnudado esta pandemia en América Latina en total. Primero, que el boom de las commodities, el boom de la venta de materia prima, realmente concentró los beneficios de muy poquitos. Somos un continente con un grupo de gente muy rica, pero un grupo muy grande de gente pobre. Que la idea de que somos una clase media emergente es una idea todavía en algún sentido de realismo mágico. Y si no, miremos el caso de Perú, miremos lo que está pasando en Colombia, entre otros países, ¿cierto? Lo segundo es que nuestros estados son muy débiles. Y la teoría mágica que la privatización de la salud iba a permitir mejores capacidades, eso no ha funcionado. Y la gente que se está muriendo en América Latina, en un porcentaje muy alto, se muere porque los servicios de salud públicos no están dando abasto. Porque los niveles de inversión en camas, en infraestructura, en test, etcétera, son insuficientes. Y porque el sector privado no necesariamente está colaborando en todos los países. Tercero, evidentemente, nuestros estados son muy distintos en las ciudades capitales de lo que son en ciudades más distantes. La globalización ha llegado a América Latina y se ha esparcido, pero no se ha esparcido igual por todos lados. Entonces, todavía pasa en muchos países, tal vez en Chile no tanto, pero en muchos países pasa que el Estado no está presente. No está presente prácticamente nunca, pero en esta circunstancia uno reconoce esa ausencia porque no hay médicos, porque no hay hospitales, porque no hay oxígeno. Si uno mira lo que está pasando en la parte amazónica, de casi todos los países que tienen parte amazónica, salvo Paraguay, lo que hay es un absoluto abandono del Estado. Y ahí entra mi último punto, y es que cuando no está el Estado presente, hay otras fuerzas que se están haciendo presentes. Y así como en algunos países europeos se empieza a hablar del fortalecimiento de la anandreta, de la camorra, ¿cierto? Especialmente en Italia, también nosotros estamos viendo una aparición de una capacidad paralela al Estado, ¿no? Y eso es también bien peligroso. Sí, es cierto. La situación de los Estados no es equiparable. En América Latina, lamentablemente, hemos tenido una precariedad en ese plano. Y es indudable que una situación como esta mueve las agendas que tenían los gobiernos. Este es un tipo de crisis que leo que hunde gobiernos también. Y yo creo que es una oportunidad también para analizar cómo se han manejado determinados liderazgos en esta crisis. En ese plano, quería preguntarle a Paulina, ¿cómo ve este tema de los cambios de agenda? Y quizás uno de los ejes que uno podría sugerir para el análisis es que se abre el debate, ¿no? O se vuelve a hacer la pregunta, se renueva la inquietud intelectual y política por la importancia de lo público, ¿no? O la importancia de lo público versus la importancia de lo privado. Quedó como canónico el discurso de Macron al principio de la crisis diciendo cualquier gasto en salud pública no es un gasto, sino que es un bien precioso. Pero bueno, al mismo tiempo también tenemos la comprobación de la última crisis subprime que nos demostró que luego de la crisis los ricos terminaron más ricos y los pobres más pobres. Entonces, creo que estamos en un juego en el que ambas cosas convergen para poder hacer un análisis. ¿Cómo lo ves tú en el caso de Europa, Paulina? Similar a lo que tú estás planteando y sumándole un tercer elemento que es la propia identidad de la Unión Europea. Es decir, si es que la Unión Europea sirve o no sirve. Si es que algunos están, como siempre, cada vez que hay una crisis plantean el término de la Unión Europea, que no sirve para nada. Entonces, hay que ver en el contexto, primero, como yo te decía, a nivel nacional en que efectivamente las estrategias adoptadas en Europa fueron distintas porque insisto en que la competencia la tenían los Estados-Nación y tal como dice Lucía pasó un poco lo mismo en Europa. Yo estuve cinco semanas en Europa, digamos todo febrero y la última semana de enero donde ya el virus estaba, es algo en las noticias respecto a lo que estaba pasando en China, de a poco se empieza a saber que esto empieza a ocurrir en Italia, pero sin embargo también un cierto relajo, de a poco se empezó a hablar del tema, no se le tomó el peso a lo que se venía efectivamente y mucho también como el virus es tan desconocido, era mucho la idea de que era una gripe más, pero poco a poco efectivamente se fueron dando cuenta del impacto que tenía y sobre todo que estaba afectando un sector de la población en el cual Europa se caracteriza de tener un sector amplio de población de mayor de 65 años, muchos de ellos venían en residencia y que era un tema real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que primero vienen estas respuestas nacionales que son distintas, no es la misma respuesta, la misma estrategia que adopta, por ejemplo, Austria, Alemania, que fueron de los primeros que empiezan a adoptar medidas a cerrar, Austria a cerrar la frontera, de las que se empiezan a adoptar a los países nórdicos, Suecia, que adopta una estrategia muy distinta y hoy día muy criticada a la estrategia adoptada por Dinamarca o por Suecia o por Islandia, que si bien no es parte de la Unión Europea, lo vamos a considerar dentro del análisis. Por otro lado, nos encontramos con la estrategia adoptada por Boris Johnson en el inicio, donde él expresamente, en el fondo, plantea lo de la inmunidad de rebaño y que cuando ya le llegó un informe respecto a lo que estaba implicando esto de que se enfermara toda la gente lo más rápido posible, que adquiriera la inmunidad y con eso rápidamente retomar la economía, bueno, se da cuenta que eso está siendo un desastre, cambia la estrategia y resulta que el mismo se infecta, incluso estuvo bastante mal en un periodo, no me acuerdo si fue una o dos semanas, en el cual él incluso no estuvo ejerciendo como primer ministro, sino que fue su ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, hay estrategias distintas. Ahora, desde el punto de vista de las competencias de la Unión Europea, que dicen relación justamente con los euros, dicen relación con el dinero, dicen relación con lo que hay que poner encima de la mesa, para la recuperación económica, para ir en ayuda de los países, la verdad es que Europa, la Unión Europea, a diferencia de la crisis subprime, que se demoró mucho en adoptar medidas, y sobre todo con medidas que finalmente fueron planes de ajuste, que hoy día también se está viendo los efectos de esos planes de ajuste, porque eso implicó que a los países que se salvó tuvieron que disminuir sus inversiones justamente en educación, en salud. Ahora, la decisión ha sido mucho más rápida. La cantidad de trillones de euros que están puestos encima de la mesa por parte de los europeos es enorme. La discusión que está ahora, que va a ser el día de mañana y el 19 de junio para el último Consejo Europeo, es un poco respecto a lo que se ha llamado la mutualización de la deuda. En eso ha cambiado un poco su discurso Angela Merkel, pero hay estados que se oponen todavía a una transferencia neta de dinero sin retorno, quieren que sean créditos condicionados a estos estados que han sufrido más, pero la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, han rápidamente cambiado también la agenda en el sentido que en enero estaban discutiendo el presupuesto plurianual de la Unión, porque el presupuesto se les acaba ahora. Y además en un contexto con el Brexit, en el cual se fue uno de los mayores contribuyentes, y estaban peleando si es que el presupuesto era del, del que siempre ha sido el 1, 1,1% del Producto Interno Bruto de todos los países miembros, o si va a ser del 1, 2, el Parlamento Europeo está exigiendo que fuera más. Hoy día les digo que la discusión es que el presupuesto mínimo tiene que ser sobre el 2%. Entonces, han adoptado medidas más rápidas, porque sobre todo se han dado cuenta que el impacto, si bien no es igual para todos los estados, está incluyendo incluso a Alemania. Y cuando ya toca Alemania, se está tocando al motor económico de la Unión Europea, y eso va a, evidentemente, a tener un impacto muchísimo mayor en el resto de los estados, y en áreas tan claves, como justamente dice relación al turismo, como es las propias exportaciones dentro de la propia Unión Europea, el mercado interior, y evidentemente eso se suma a lo que tú ya señalabas en tu pregunta. Sí, bueno, la situación en América Latina es distinta. Cuando tú hablabas de trillones, Paulina, bueno, acá no funciona así. Y es bien desoladora, porque uno se hace la idea de que en el continente avanzamos, pero estos son golpes muy duros de realidad. El informe de la Cepal, por ejemplo, reciente, donde proyectaba la situación del COVID en el continente, decía que primero estábamos en peores condiciones que Europa porque teníamos una situación macroeconómica previa que era menos bullante, proyectan un 5,3% de contracción de las economías solo para este año, y eso implica automáticamente, según la proyección de la Cepal, Lucía, un aumento en 15 millones de personas en extrema pobreza, más 30 millones en situación de pobreza. O sea, hablamos de 45 millones de latinoamericanos que pasan inmediatamente en una situación dramática. Y hipotetizo, pero bueno, luego te cedo la palabra, que eso en parte tiene que ver con que la gran diferencia entre un europeo y un latinoamericano cuando se sube a la cuerda floja es que el europeo tiene una red debajo, ¿no? Y parece que el latinoamericano no la tiene. ¿Cómo ves tú la situación en el continente? Bueno, por un lado, yo te diría que Europa tiene que hacer sus mayores esfuerzos porque está también en la lucha geopolítica mundial. Hoy día tú tienes China, tienes Estados Unidos, ¿cierto? Rusia en su propio negocio de Putin, si tú quieres, y Europa no puede dejar de ser un actor clave. En el caso nosotros, estamos tratando de no caer en África. O sea, estamos en una circunstancia totalmente distinta. Europa va a sacar y va a poner toda la carne en la parrilla, no solo para que fortalecer sus sistemas de protección social, fortalecer sus sistemas de desempleo, apoyar los sistemas propios que tienen en temas de salud y educación, sino también que tiene que mostrar una fuerza para que geopolíticamente no dejen de ser un actor relevante. En América Latina, como tú bien dices, nosotros abajo caminamos en la cuerda floja con muy poquita protección. La malla es cada vez más débil. Lamentablemente, el modelo de desarrollo latinoamericano, de un lado y del otro, porque si no hay que mirar lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en Nicaragua, es un modelo de desarrollo que no ha permitido una transformación de los sistemas de salud y de educación, pero de salud en este momento, que permitan avanzar con tranquilidad. Y es dramático, además, y yo creo que acá sí, Patricio, se vincula lo que hablamos el año pasado en el GAM, en la primera de estas reuniones, que hablamos del resurgimiento de estos populismos, de estos líderes carismáticos, y una de las cosas que nos muestra la crisis en América Latina, en Europa también, pero en América Latina principalmente, es la importancia de los líderes, ¿no? El presidencialismo no es solamente la capacidad que tiene el presidente de tomar decisiones, es también el hecho que lo que hace el presidente resuena en la ciudadanía. Y el ejemplo de Jair Bolsonaro, que con esos niveles de irresponsabilidad, que hasta ahora sigue afirmando cosas que están en contra de la evidencia, es enorme, pero no es el único caso. Verdaderamente hemos ido un poco al tanteo de cómo mejor avanzar y lamentablemente, y creo que acá en América Latina, por lo menos tenemos que hacer una reflexión, hemos seguido, y sobre todo desde Chile, hemos seguido tratando de generar estos rankings de quién lo hizo mejor, quién tiene más camas, quién tiene menos muertos, quién tiene más muertos, quién llega primero, quién llega segundo. Y eso, en vez de generar una estrategia a la europea, de decir, mira, nosotros somos una región, da lo mismo lo que pase al final del día si es que tenemos cientos de miles, si no millones de venezolanos, que es una migración muy fuerte en los últimos años, que está en un estado de desamparo, y que si se contagian, nos vamos a contagiar todos, ¿cierto? Hemos perdido la oportunidad todavía, pero tal vez la podemos recuperar, de generar esto que está haciendo Europa, de verse como una región, de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer efectivamente para apoyar a los países que están peor, o que se van a mantener en el tiempo peor? ¿No? Porque cuando tú miras la región latinoamericana, que es muy variada, partimos con México, que tenía un discurso entre Manuel López Obrador, que era, por decirlo menos, dudoso, ¿cierto? Estaba en el camino de Jair Bolsonaro, y bueno, lentamente ha ido cambiando, y las cosas han ido tomando otro camino, pero no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de eso. Y tenemos que avanzar en ese sentido, a tener una mirada mucho más estratégica y regional. Mi impresión es que después de la pandemia, lo que se llama la post-pandemia, que será después del primer ciclo, probablemente en el verano del próximo año, vamos a ver esta polarización China-Estados Unidos, y vamos a reconocer el rol de Europa en la relación con América Latina con mucho más fuerza y mucho más necesidad. Sí, efectivamente. Bueno, les queremos recordar que tenemos un hashtag, haymujeresinternacional, donde estamos recibiendo sus preguntas, también a través del chat del canal de Facebook, del Facebook del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, a través del cual estamos transmitiendo, y de nuestro canal, a través del chat en nuestro canal en YouTube también, donde pueden hacernos las preguntas. Ya me están llegando algunas que en algunos minutos voy a compartir con ustedes, Paulina y Lucía. Bueno, por si quienes nos están siguiendo no se han dado cuenta, la primera pregunta tenía que ver con el antes, esta tenía que ver con el durante, y la que viene tiene que ver con el después. Obviamente ya se empiezan a proyectar, aunque sea intuitivamente, algunos escenarios de la post-crisis, y evidentemente esta es una situación que va a cambiar el rumbo de las políticas en ambos continentes, y también va a enseñar algunas lecciones. Yo quería preguntarles cómo lo ven. En el marco del análisis, existen desde las hipótesis más optimistas, que dicen, bueno, vamos a aprender y vamos a construir sociedades más solidarias, donde se va a reivindicar la importancia de lo público. Hay otros que son muy pesimistas y que dicen, bueno, a través de los miles de años desde que existe la humanidad, el alma humana ha progresado muy poco, y la humanidad en ese plano lo mismo. En fin, ¿cómo lo ven para efectos de cada uno de los continentes? Es la misma pregunta para ambas. Si quieres, partimos ahora con Lucía. A ver, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar, porque nosotros estamos hoy sentados sobre una olla de presión, y no sabemos si vamos a tener la capacidad de los líderes y de la población, pero principalmente los líderes, porque esta explicación de que la culpa es nuestra cuando nadie pone plata para los informales, para que se queden en la casa, y cuando nadie reconoce los problemas de desigualdad en nuestras sociedades, me parece una falta de respeto, pero no sabemos si vamos a poder sacarle un poco de aire a esta olla de presión, o efectivamente nos vamos a terminar reventando con unos niveles de letalidad muy altos y con una destrucción de la capacidad estatal en muchas áreas. Yo soy de las que tiene una mirada, digamos, no optimista, más realista, ¿no? Yo creo que, en definitiva, esto nos puede llevar hacia una consolidación de algunos liderazgos bien populistas, ¿cierto? Liderazgos que salgan desde que uno puede sacar el 100% de sus platas ahorradas, hasta que ojalá la empresa privada resuelva los problemas. También puede llevarnos hacia un derrotero mucho más efectista, en decir, bueno, no cambiemos los salarios, pero generemos filantropía. Y, por supuesto, en algunos países puede llevarnos también, y ese es el lado medio lleno, a decir, la verdad es que las pandemias se van a reiterar. Ayer escuchamos hasta el cansancio, tanto médico, epidemiólogo y experto que hay en el mundo entero diciendo que esto estaba avisado, como decía Paulina, pero que además está avisado que se va a repetir. Y mientras nos sigamos comiendo todas las plantas del mundo y sigamos matando a todos los animales salvajes, vamos a seguir en este problema, ¿no? Entonces, tal vez esta es una oportunidad de empezar a redefinir la forma como nos vinculamos, la forma como nos desarrollamos en este planeta. Yo creo que una de las cosas principales para mí de la pospandemia es la redefinición de la política económica en el marco del cambio climático y los temas de desigualdad. Si tratamos de seguir de la misma forma, vamos a estar dentro de unos 30 años o 20 años o 5 años en una pandemia parecida. Pero, en detalle, creo que tenemos que tener en cuenta que las consecuencias sociales, políticas y de salud mental que van a enfrentar nuestras sociedades son muy grandes. Yo veía acá gente que nos está escuchando desde Concepción, desde Argentina, bueno, ahí de Mendoza, donde yo viví y estudié en mi universidad, así que aprovecho de saludar, desde Viña del Mar, en fin. En cada uno de esos lugares va a tener que haber una redefinición, porque además, y esto es lo último, en América Latina tenemos un elemento que es muy distinto al europeo. Nosotros tenemos ciudades-país. Ciudades-país que ya no se sustentan. Nuestros sistemas de transporte no funcionan para la distancia social. Nuestros sistemas de vivienda, la forma como nuestras ciudades se desarrollan. Y no podemos pensar que vamos a tener un lindo país con 5 subciudades-país. Y si uno mira Europa, con todos los problemas que han tenido, tiene ciudades-escala vivible. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para desarrollar ese modelo en la región? Nada de fácil. Yo creo que las próximas generaciones tienen un tremendo desafío, que es un desafío político también. Y que por ahora no veo a nuestros políticos en general en América Latina conociendo o reconociendo todas sus ramificaciones. Bueno, en el caso de... Sí, las inercias son tremendas. No, adelante, Paulina, por favor. Bueno, en el caso de Europa, evidentemente hay realidades distintas y hay ciertos factores comunes. O sea, tal como dice Lucía, el impacto económico, el impacto social, el impacto en la salud mental, también va a ser para los europeos. O sea, no creamos que ellos están fuera de las consecuencias negativas que va a traer la pandemia. Ahora, en cuanto a qué va a pasar con Europa en el futuro o de qué va a salir de la pospandemia, también ahí hay una gran interrogante. Va a depender mucho de cómo logren gestionar sus desacuerdos esta semana y de aquí al 19 de noviembre, perdón, de junio, en el cual yo les decía que los estados, los 27 estados, tienen que negociar cuál va a ser el presupuesto de que va a corresponder a los próximos años a la Unión Europea, donde ya había un cierto consenso en que había que aumentarlo. Pero también en esto que ha sido la propuesta de Manuel Macron con Angela Merkel, ahora último, y que ha sido apoyado por los países del sur. En el sentido que la Comisión Europea sea quien pida créditos y esos créditos se los dé a los países que están siendo más afectados por la pandemia. Una suerte de mutualización de la deuda, pero vía la Comisión Europea. La verdad es que ese es el gran debate hoy día entre los estados. Vamos a ver si es que los 27 se ponen de acuerdo y además si se ponen de acuerdo están obligados a ponerse de acuerdo porque estas decisiones son unánimes. Entonces, van a tener que negociar y de alguna manera lo han hecho en otras ocasiones. Finalmente, aunque estén al borde del precipicio, llegan efectivamente a un acuerdo bueno, malo, tarde o no, pero llegan a un acuerdo. Entonces, va a depender mucho de qué manera eso finalmente salve empresas, salve puestos de trabajo, vaya directo a los sistemas sanitarios de todos los países, sobre todo los más afectados, impida que, porque esta es una de las razones también de los proyectos que ya han sido aprobados, es que estas empresas que entran en quiebra sean finalmente adquiridas por extranjeros y aquí está este tema geopolítico del que hablaba Lucía en no dejar que estas empresas finalmente se vendan a bajo precio empresas europeas a los chinos, a capitales chinos, por ejemplo, y que además ya Emmanuel Macron está planteando algo que también va a cambiar un poco la lógica de la Unión Europea, en el sentido que él dice que debe existir una industria europea para productos críticos o una industria crítica, es decir, que ellos no dependan nunca más de las mascarillas, los insumos, los ventiladores chinos, dice, hay varios temas en los cuales nosotros ahora tenemos que empezar a tener nuestra propia industria en sectores estratégicos y críticos y por lo tanto tenemos que empezar a avanzar en eso. Hay otro tema que también es un poco complejo explicarlo aquí, pero también va a depender mucho de eso, de cuál va a ser el futuro de la Unión Europea, porque dentro de las reglas del mercado único está muy controlado lo que significan las ayudas estatales, es decir, la ayuda que da el Estado a sus propias empresas, justamente para evitar que hayan desigualdades entre los Estados. Bueno, una de las medidas adoptadas por la Unión Europea producto de la crisis ha sido justamente flexibilizar estas ayudas, es decir, que los Estados puedan ir en ayuda y en rescate de ciertas empresas, sobre todo aquellas que estiman estratégicas, y así es como hemos visto que, por ejemplo, Alemania ha entrado ya a la compra de un 20% del capital de Lufthansa, porque estima que es una empresa estratégica. Entonces, el problema de eso es que puede generar ciertas distorsiones al mercado interior, justamente porque Alemania tiene muchísimo más poder adquisitivo y espalda para ir en ayuda de sus empresas de las que tiene Grecia o las que tiene Portugal o las que pueda tener Polonia o Bulgaria. Entonces, eso puede generar cierta distorsión al mercado único que también los va a poner en problemas. Entonces, va a depender mucho la gestión de la crisis ahora y que el ciudadano europeo sienta que de verdad Europa le dio una respuesta rápida y efectiva a los problemas hoy y no como lo que ocurrió en la crisis anterior en la cual no solo llegó tarde sino que además de llegar tarde sintieron que fue Bruselas quien les apretó el cinturón y que las medidas de austeridad finalmente implicó que los de siempre como tú dices ganaron y que finalmente la población la clase media y la clase baja fueron quienes pagaron el costo de una crisis y vieron como los bancos en definitiva vieron salvada también en parte no totalmente pero vieron salvado en parte los platos rotos entonces de eso va a depender mucho el futuro en el continente Sí, bueno de las cosas que han dicho Paulina Lucía me dan ganas de hacerles como 20 preguntas muchas ganas pero me las voy a comer porque de lo que realmente se trata aquí es que también podamos incorporar las muchas y muy interesantes preguntas que nos están llegando a través del hashtag hay mujeres internacional a través del chat de nuestro canal de YouTube y también de la transmisión por Facebook Loreto Sangüesa nos escribe es una pregunta dirigida a Lucía dice hola qué buena actividad consulta para la doctora Lucía si puedes ahondar Lucía un poco más en el rol de este nuevo poder lo dice ella entre comillas que surge de forma paralela al Estado ¿no? ¿qué repercusiones implica esto? bueno quizás antes de darte la palabra decir que no es que sean nuevos poderes siendo poderes que están ahí que ahora aprovechan la ocasión ¿no? sí bueno gracias Loreto y a los que están en general haciendo preguntas en los chats efectivamente en América Latina y en Europa también pero en Europa hay otra regulación de las mafias y la organización ilícita pero en América Latina lo que hemos visto crecientemente es que en aquellos lugares donde el Estado hace mucho que no está o donde el Estado juega un rol ambivalente ¿qué quiere decir un rol ambivalente? un rol que está pero se retira que castiga pero se corrompe ¿cierto? un rol policial pero hasta ahí no más que permite que ocurran hechos criminales en esos sectores han empezado a aparecer lo que en Chile se ha llamado la narcomenefacción pero que en el fondo son mecanismos que tiene cualquier industria y el crimen organizado es una industria para afiliar a más gente a sus capacidades ¿no? entonces uno lo que ve por ejemplo en el caso mexicano entregas de comida en el caso brasileño una cosa muy interesante y es que una de las pandillas más fuertes en Brasil termina llamando a una cuarentena en una de las favelas más grandes dado que el gobierno no lo hacía e imponiendo reglas para que la gente no salga de su casa entregando plata también y eso yo creo que se ve posiblemente está en prácticamente toda la región en diferentes magnitudes el problema de eso ¿cierto? es que por un lado refuerza la percepción de que la política no existe que la política es un grupo de gente que se beneficia a sí mismo que el Estado no vale la pena que todo funciona muy mal y que finalmente acá la justicia tiene que ser en mano propia la seguridad tiene que ser de mano propia y que bueno si hay otros que nos resuelven el problema bien pero además también genera una situación de secuestro de un grupo importante a la población cuando los grupos organizados vienen y te dan plata no te la dan sin hilo ¿no es cierto? como dicen esa plata va pero va amarrada a algo y ese algo es después favores participación en la venta de droga participación en el cuidado de tráfico o de cosas ilícitas consolidación de mercados ilícitos o informales entonces lucha contra el Estado entonces esos poderes que los hemos conocido y que en algunos casos se pueden vincular incluso con mismo funcionales estatales hoy día están empezando a tener grados más evidentes cuestión de mirar en YouTube llegan los videos de gente que sale y dice hola yo vengo en representación de fulano que es el dueño de tal cártel y voy a entregar comida y en la comida está la foto entonces ya estamos entrando en una situación que es una situación muy compleja porque Japón por ejemplo después del terremoto ciertamente la Yakuza que es una mafia japonesa entrega donaciones pero tiene un mecanismo de control de violencia que nosotros no tenemos y por ende las posibilidades que pospandemia aumente la violencia aumenten los homicidios retorne el secuestro y ese tipo de actividades más violentas no está fuera de pronóstico ¿no? Sí bueno a Paulina le voy a le voy a transmitir una pregunta que nos hace Pedro Zapata ya tiene que ver con el con las comparaciones de Chile en la OCDE y que te la hago Paulina porque bueno hay muchos países de Europa también en la en la OCDE lo que él dice es que hay una obsesión por tratar de ser o de insistir en que nosotros somos un país OCDE bueno uno como periodista sabe que cada vez que somete los indicadores sociales de Chile a la comparación de la OCDE casi siempre quedamos abajo en la en la lista y dice Pedro esa es su opinión que parece ser que simplemente es un maquillaje difícil de mantener entonces pregunta ¿cómo se puede ver en una circunstancia como esta en nuestro país si es que existiera un mirador que se llamara OCDE? A ver la OCDE hay que entender que una de las principales funciones que tiene también aparte que para poder entrar tú tienes que cumplir con ciertos estándar no es llegar y pedir el ingreso y automáticamente estás ahí o sea si te dejan entrar es que cumpliste en algún momento ese estándar ha entrado bueno hasta México creo que Costa Rica fue el último país que entró ahora y por lo tanto hay que entender que además es un foro en el cual es compartir buenas prácticas y es el estudio de distintos temas en relación a las políticas públicas entonces siempre es bueno estar ahí yo sé que no es agradable estar casi siempre en los últimos lugares peleamos en los últimos lugares lamentablemente con México en el sentido que somos los países latinoamericanos quienes estamos casi siempre en todas las estadísticas bastante mal ranqueados pero que permite por un lado también exigirnos a nosotros cumplir con buenas prácticas y estar constantemente siendo monitoreados y teniendo esos informes para saber que estamos mal porque gracias a muchas de esas de esos estudios que se hacen justamente permiten adoptar ciertas decisiones de políticas públicas por otro lado no me lo preguntaron ahí pero me lo han preguntado otras veces si es que nos pueden echar de la OSD no hay un mecanismo de expulsión de estados tampoco creo que Chile vaya a pedir su retiro de la OSD pero hay que estar atento a todos estos indicadores y a los estudios que vayan surgiendo porque además bueno no solo nos vamos a ver afectados nosotros seguramente los futuros estudios sino que todos los países de la OSD vamos a vernos nos vamos a ver afectados también ciertos países que están bien rankeados el impacto económico que van a tener también va a ser importante tal vez no tanto como en América Latina como lo sostenía Lucía en el sentido que nosotros partimos de un estándar mucho más bajo pero para el estándar europeo para el estándar de los que están arriba en el ranking de la OSD van a tener también un impacto en sus empresas en su economía en puestos de trabajo que a diferencia como tú decías claro muchos de ellos tienen una red de seguridad con la que no contamos nosotros y que la de ellos es bastante sólida pero ese es el fin de estar en la OSD Sí pues bueno en el caso de América Latina habría que hacer menciona que luego de aproximadamente una década Paulina Lucía en la que hubo un auge de procesos de integración y de instancias de distinto tipo tanto por la crisis de algunos países como por diferencias de carácter político e ideológico este proceso ha ido revirtiéndose no deteriorándose en ese contexto que te transmito Lucía una pregunta que nos hace Mariel Lucero donde pregunta si la desarticulación de instancias es como una sur o preguntaba al revés si es que estuvieran vigentes o vigorosas esas instancias podrían haber ayudado a enfrentar la cuestión sanitaria en conjunto a propósito de la invocación que tú hacías en alguna parte de este foro de algo que nos falta en relación con la manera que tiene Europa de enfrentar este tema No, por supuesto que nos falta un espacio regional común no solamente el proceso de burocratización y de deterioro que sufrió Nasur y lo que está pasando ahora con Mercosur además con el gobierno de Bolsonaro y la esperable salida de Argentina digamos o tomada de instancia de Argentina respecto a las decisiones que toma el presidente del Brasil pero también está la OEA que digamos tiene un rol cada vez menos relevante y que el nivel de anemia financiera que tiene y los niveles de vinculación con el financiamiento de Estados Unidos hacen que tenga un rol no digo que sea el ministerio de las colonias como se dijo hace muchos años atrás pero que en definitiva no tenga el rol de integración que debería de tener y yo sí creo sí creo que al final de esto nosotros somos latinoamericanos podemos en Chile y en México estar en el club de la OECD pero es un club que yo creo que solo nos sirve para saber que no somos Europa que efectivamente tenemos desigualdades que tenemos una enorme cantidad de gente que vive en condiciones súper precarias que como bien dijo Patricio la expectativa es que va a ser mucho peor y claro hay que pensar en mecanismos regionales pero mecanismos tal vez más específicos menos burocratizados una vez que han terminado prácticamente en todos lados terminan las hipótesis de conflicto bélico entre los países necesitamos revisar los financiamientos de los ministerios de defensa necesitamos pensar en una región que va a sufrir además con el cambio climático enormemente tenemos todavía un porcentaje muy alto de latinoamericanos a los que el hashtag lávate las manos no les sirve porque no tiene agua y sin embargo y eso es parte del problema que tenemos en América Latina se siguen haciendo las políticas como si fuera que todo el mundo puede quedarse en la casa todo el mundo puede lavarse la mano y todo el mundo puede esperar dos meses para ir al supermercado la realidad nos ha pegado en la cara incluso en países como Chile donde el gobierno finalmente no se dio cuenta que había casi dos millones y medio de informales o gente que trabaja día a día para pagar su comida y por ende no puede quedarse en la casa ni puede mantener ciertos mecanismos de sobrevivencia yo estoy de acuerdo que Unasur hubiera sido un aporte pero cuando uno mira el derrotero de Unasur también se se hiper burocratizó los países no daban los niveles de aporte que tenían que dar cuando uno quiere establecer un matrimonio uno tiene que dar un poco y el otro tiene que dar un poco y la verdad es que la mayoría de nuestros organismos regionales siguen existiendo y se van achicando en tareas cada vez menos relevantes en ese sentido lo mismo que pasa con las miles de reuniones de presidentes que uno dice ¿por qué se juntan una vez y toman decisiones más importantes en vez de juntarse 50 veces para cosas que al final son unas declaraciones sin seguimiento? En ese sentido nuestras cancillerías también tienen que empezar a mirar y yo espero que la cancillería chilena una vez que pase la pandemia tome un rol relevante la relación con Bolivia con Perú con Argentina tiene que ser una relación de integración sobre todo y mirando algunas preguntas porque vamos a tener que enfrentar la pelea china a Estados Unidos y en esa pelea nosotros si vamos divididos vamos a terminar siendo verdaderamente lo más minúsculo que va paseando por ahí en el mar y si vamos unidos no solamente como mercado sino como pueblo como sociedad podemos tener políticas distintas yo creo que ahí hay una oportunidad tal vez termino con algo de optimismo Sí, bueno una de nuestras también no sé cómo se dice en este caso porque no es televidente tampoco es auditor bueno, seguidores una de las personas que están participando participantes participantes la cuenta de Twitter Lizbank es una pregunta para Paulina bueno, nos recuerda que ha habido una ausencia de cumbres de la Unión Europea y CELAC hace cinco años y plantea la dificultad de que ese tipo de encuentros sucedan al menos en el corto plazo entonces lo que pregunta es cómo avanzar en una agenda biregional aún sin la celebración de este tipo de cumbres y ahí a lo mejor Paulina es una oportunidad para dar cuenta de las instancias que pueden fortalecerse o mantenerse en una circunstancia como esta efectivamente las cumbres de la CELAC fueron interrumpidas justamente por la situación de Venezuela y por la posición de los países y no se pudo realizar la última y ahí ya se descontinuaron y no tengo claro cuándo se va a retomar más aún si la situación en Venezuela no se resuelve y siguen algunos estados sobre todo los europeos reconociendo a Guaidó y no a Maduro y por lo tanto políticamente es muy complicado el retomar esa agenda además el diálogo Unión Europea América Latina tiene otra dificultad que en parte la contestó Lucía que ¿quién es el interlocutor si no es la CELAC con quién puede hablar de América Latina habla de una sola voz realmente muchas veces estas cumbres en la CELAC se llegaban y entre países latinoamericanos estábamos más peleados entre nosotros y era muy difícil para los europeos también tener un diálogo bi-regional porque algunos ni siquiera se hablaban entre ellos recuerdo una cumbre en Austria donde fue patente esta diferencia ahora la Unión Europea en cuanto a recursos para la cooperación exterior dentro del presupuesto que aún le queda del presupuesto que termina ahora tiene cerca de 20.000 millones de euros para el exterior y dentro de eso son 918 euros digamos casi un millón de euros perdón mil euros para América Latina la verdad es que eso era lo que ya quedaba digamos de lo que no se había gastado anteriormente y esto es lo que está haciendo la Comisión Europea en especial el alto comisariado que hoy día es un español que está a cargo que es Josep Borrell lo que hicieron en definitiva es que ese dinero que quedaba para cooperar con América Latina lo están ahora redirigiendo un poco a las necesidades inmediatas respecto de la pandemia es decir no hay más dinero porque este es el presupuesto que estaba aprobado y era lo que quedaba pero si lo que están haciendo es ver a lo mejor ya no es urgente financiar la construcción de un puente en una ciudad determinada en América Latina pero si ese dinero dárselo a los estados para ir directamente a comprar insumos para los hospitales entonces primero lo que están haciendo es una reasignación de ese dinero según las necesidades actuales y segundo activarlo más rápidamente es decir que ahora ahora llegue el dinero europeo esa colita que quedaba de presupuesto que llegue ahora lo que no tenemos que hacernos grandes expectativas es que la Unión Europea nos vaya a dar mucho más dinero ahora en la pospandemia digamos porque primero Europa va a tener sus propios problemas y ellos tienen al mismo tiempo la dificultad que algunos sectores y algunos países dentro de Europa van a necesitar mucha ayuda de la propia Unión Europea o sea imagínense ustedes el impacto que va a tener para Italia para España solamente el tema del turismo o sea dos estados que además ya venían con problemas económicos que ya venían con problemas de endeudamiento que ya venían con problemas debido a la austeridad y van a necesitar primero ayuda interna y segundo además hay que reconocer que la Unión Europea en su agenda exterior en el cual evidentemente tiene una agenda exterior quiere ser un actor global está por el multilateralismo y la cooperación es uno de los mayores contribuyentes y cooperantes internacionalmente pero la Unión Europea además tiene sus áreas prioritarias por razones lógicas entonces dentro de esos 20 mil millones de euros que les decía yo uno dice pero tan poquito mil millones para América Latina pero resulta que ellos tienen por un tema de geopolítico y también de la propia seguridad de la Unión Europea evidentemente tienen que ayudar más a sus vecinos es decir al norte de África al sector de Europa Oriental a los Balcanes donde evidentemente necesitan cooperar mucho más con ellos porque además recuerden ustedes que está todo el tema del terrorismo está todo el tema de las relaciones tensas por la crisis migratoria entonces es evidente que también no nos hagamos muchas expectativas de que vayamos a recibir mucho más dinero de Europa dado esta crisis seguramente va a haber parte del nuevo presupuesto dirigido a América Latina pero Europa tiene otras prioridades no estamos dentro de las primeras y además el tema económico también va a afectar la cooperación internacional bueno hay una una gran cantidad de preguntas que nos han llegado una gran cantidad de temas que quedan en el en el tintero vamos a vamos a preferir irnos con gusto a poco además así acumulamos una gran cantidad de razones para poder repetir este encuentro pero quería pedirles Lucía y Paulina que podamos a modo de síntesis siempre siempre hay ideas que aparecen después ¿no? como consecuencia del diálogo y que nos pueden ayudar a sintetizar para transmitir algunos contenidos a todas las personas que nos han seguido y que por supuesto aprovechamos de agradecerles por haber confiado en los contenidos de esta actividad vamos a partir con Lucía bueno sí muchas gracias he leído todos los los mensajes yo diría varias cosas lo primero es reconocer que esta vez sí hay globalización ¿cierto? tanta discusión que había si la globalización era bueno sí hay y la globalización ha venido de las manos de un virus que nos ha logrado desnudar de una forma bastante rápida en cuanto a las deficiencias que tenemos como sociedades lo segundo es que no me queda muy claro que vayamos a tomar la oportunidad de hacer los cambios necesarios lo que uno ve en los países europeos y en Estados Unidos un poco que están tratando de decir que ya están volviendo a la nueva normalidad es que en el fondo están volviendo a lo que ya veníamos haciendo que estaba mal entonces el reconocimiento que la normalidad es mala yo creo que es un avance que tenemos que fortalecer y lo tercero es que evidentemente en América Latina distinto a Europa las consecuencias van a ser consecuencias de largo plazo y creo que este es el momento también de avanzar con mecanismos mucho más realistas ¿no? para poder decir bueno no solamente hay un problema acá con la forma del modelo de desarrollo con la forma como esto nos está impactando en términos de salud sino que esto va a tener repercusiones gigantes en términos políticos y en términos sociales y hacia allá veo pocas poca reflexión o mejor pocas políticas públicas de lo que se está tratando de proponer hacer me parece que es cierto lo que dice Paulina el apoyo de la Unión Europea va a ser un apoyo bastante más flaco de lo que uno esperaba y en el fondo después de esta pandemia muchos cada uno se va a tener que rascar con sus propias uñas y ahí el desafío para nosotros en América Latina es un desafío integral de empezar a vernos como verdaderamente más como pueblos similares que como solo vecinos y ese creo que es el desafío no solo para este gobierno en Chile sino para el gobierno que viene y en general para todos los gobiernos de la región necesitamos mucho más presidentes líderes y mucho menos presidentes bolsonaros si América Latina tuviera ahora cinco presidentes como Jair Bolsonaro esto sería una crisis de proporciones pandémicas no vistas en la historia probablemente latinoamericana salvo por el periodo de conquista entonces si importa votar si importa la política si importa cómo definimos nuestro estado bien Paulina a ver mi reflexión final primero creo que hay una ausencia de liderazgo mundial para enfrentar la pandemia desde sobre todo la segunda mitad del siglo XX los Estados Unidos tenían tanto las capacidades como la voluntad política de crear este nuevo orden mundial logrando negociar también con las otras potencias y es así como después de la segunda guerra mundial se establece un nuevo orden internacional posguerra y que fue el que se mantuvo durante mucho tiempo y que además frente a grandes desafíos encontrábamos el liderazgo de los Estados Unidos a veces lo hizo con poder blando a través del convencimiento la negociación el atraer al resto de los países para enfrentar juntos de manera multilateral muchas veces a través de las Naciones Unidas otras veces fuera de las Naciones Unidas y enfrentar los desafíos otras veces lo hizo a través del poder duro la intervención militar o las sanciones económicas pero había un liderazgo mundial hoy día el presidente Trump no está cumpliendo con esa función todo lo contrario está en una posición de repliegue y no hay otro Estado que tenga las mismas capacidades para liderar China tiene sus limitaciones lo ha intentado sobre todo a través del poder blando a través del comercio la inversión la cooperación la educación ha ido ganando mucho espacio como potencia y actor global pero tiene sus limitaciones y en el caso de la pandemia además está complicada por las críticas y las dudas que hay respecto a su acción o no acción en los inicios de la pandemia y frente a eso evidentemente que estamos hoy día ante como dos escenarios que por un lado hay una tentación a el repliegue al unilateralismo a adoptar decisiones ya sean negociadas bilateralmente o sencillamente adoptar decisiones sin considerar al resto de la comunidad internacional que es un poco lo que ha hecho Estados Unidos mucho también va a depender de cuál va a ser el resultado el 3 de noviembre de las elecciones en los Estados Unidos para saber bueno cómo va a seguir también el mundo y por otro lado existe la necesidad y que de alguna manera la Unión Europea ha tratado de hacerlo con sus limitaciones también de seguir apostando por el multilateralismo seguir apostando por que un grupo de Estados busque la solución a la gestión de la pandemia y dentro de eso ojo que el tema de quién descubre primero la vacuna y el tratamiento y cuál va a ser el acceso de esa vacuna y tratamiento si va a ser un bien público global o mundial como lo pretende este grupo que juntó la Unión Europea en una reunión el 4 de mayo o si va a ser un Estado quien la va a tomar como ha pretendido hacer el presidente de los Estados Unidos incluso tratando de levantar a científicos alemanes o franceses finalmente se va a hacer un tema geopolítico quién también tiene la vacuna y cuál va a ser el acceso de esa vacuna porque si va a ser un acceso privado a quien tiene el dinero para pagar estamos sonados si por el contrario es el multilateralismo finalmente quien pone a disposición como lo hizo que en tres horas reunieron más de 7.500 millones de euros para trabajar en conjunto un grupo de Estado y fundaciones y organizaciones para que quede la vacuna a disposición de todos los Estados va a ser un escenario muy distinto entonces y en eso como decía Lucía nosotros como potencia media o pequeña nosotros tenemos que seguir jugando por el multilateralismo porque en la ley de la selva sencillamente va a ganar el más poderoso y en eso más encima una América Latina fragmentada peleada ideológicamente la verdad es que pesamos nada entonces lo que nosotros tenemos que ir reforzando es justamente la vía multilateral porque es ahí donde tenemos al menos la posibilidad de ir influyendo y además buscando y por eso que con la Unión Europea muchas veces tenemos más en común que con otras áreas de ir buscando justamente estos acuerdos porque la pelea China-Estados Unidos va a continuar y justamente hay que ir buscando actores terceros actores como en la época de la Guerra Fría estaban los no alineados bueno ir buscando otros escenarios que sean los menos perjudiciales sobre todo para países pequeños o medianos como el caso de los países latinoamericanos bueno estamos estamos viviendo un momento terrible yo creo que no caben idealizaciones pero al menos uno puede decir que están bien dentro de lo terrible un momento apasionante porque obliga a repensarlo todo incluso desde el ámbito más micro que es el de nuestras vidas personales al funcionamiento de las comunidades de los países de las regiones y también de la política internacional cuando los estudiantes de periodismo me preguntan por qué los temas internacionales yo digo bueno porque es una manera de entender la época en la que vivimos y el país en el que vivimos que muchas veces no es posible de aprender en las fronteras de la política doméstica entonces creo que este espacio ha sido muy enriquecedor en ese sentido agradecer a todas las personas que nos han seguido muchas gracias Paulina Estroza muchas gracias Lucía Damer por haber podido acompañarlas en esta muy interesante conversación feliz nuevamente haber estado con ustedes aunque sea a la distancia hay mujeres a Maynie que organizó esta actividad yo feliz y espero muy pronto ojalá luego nos podamos ver presencialmente una vez terminado ya este periodo tan complicado que estamos viviendo es verdad bueno muchas gracias a todos hay mujeres especialmente a Patricio que ha sido siempre un aporte en estas discusiones y sobre todo a la gente que nos está escuchando porque podría estar haciendo un montón de otras cosas la verdad es que la cuarentena tiene un efecto en todos nosotros no nada de la vida está siendo fácil y los que la digan eso probablemente están mintiendo así que quiero agradecerles a los que han estado en el YouTube en el Facebook etcétera escuchando esta charla y bueno como tú bien dices Patricio aprovechando a pensarnos porque si hay algo que es claro es que vamos a seguir y de una forma o de otra tenemos que seguir mejor pero cuando salgamos no vamos a volver al lugar donde estábamos vamos a volver a un lugar distinto ojalá que sea mejor ojalá que sea mejor de acuerdo bueno queremos darle la palabra a la directora ejecutiva de Hay Mujeres a Mayni Chang para que para que nos dé las palabras finales de esta actividad Mayni y la palabra es tuya micrófono ah ahora sí ahora sí agradecer Patricio embajador de mujeres que el año pasado realizamos junto a ustedes tres a ti si a acompañar tenemos ahí algunas dificultades en donde eventos online están altos vamos a ver si podemos ahora sí tenemos mucho interés en escuchar a Mayni pero algo ocurre ahí con la con la señal a ver a ver si podemos intentarlo de nuevo Mayni ahora sí estamos teniendo algunos problemas de conectividad con el a ver probemos ahora ya ahora sí probemos sí no todavía no ya bueno nada solamente agradecer agradecerle a ustedes y agradecerle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy con este evento nosotros cumplimos con la misión mujeres que es promover la voz pública de las mujeres expertas en Chile muchas gracias Patricio Lucía muchas gracias Paulina y nos vamos a ver nuevamente en otro evento de Hay Mujeres muchas gracias chao Chau 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 Chau